TURBO FOSSTONE Un momento, un momento ¿Esto sigue siendo el reino champiñón? Una pregunta muy válida Ay, cabrón ¿Por qué? Ahí está, cabrón, ahí está Ay, ay, no, 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 rápido, rápido Chingo a su madre, chingo a su madre, chingo a su madre No, no, no ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Uf! De volada lo logramos, eh Tranquilamente Bueno, no admitan, tranquilo Estamos echando un desmadre Para entrar a esa puertita Pero lo conseguimos Porque creo que esta era la única La única salida verdadera de este De este castillo Porque las demás te llevaban al principio Y no queremos estar ahí Ay, cabrón, ya me iba a aventar, maldita ¿Ya vieron cómo está esa lava? Está hirviendo, muchachos Está hirviendo ¡Ey! ¡Aquí me aplastan! Creo Ahí está ¡Rayos! Como que me llegan flashazos, eh Flashazos como de De la juventud así de Güey, aquí te mueres ¿No? ¡Chingado! Ya se va a poner difícil, muchachos ¡Denme algo! ¡Denme algo de una capita! ¡Eso! ¡Chingado! Eso es todo Cuando yo les diga Denme cosas ¿Vale? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Claramente vi que esa madre es un dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rayos! ¿Por qué está tan pinche nervioso? ¡Maldita sea! Si es un castillo normal Bueno Vamos a enfrentar al bueno Al buenazo A uno de los hijos de Koopa Bueno, de Bowser ¿Por qué chingados su apellido es Koopa? ¿Agarraron el apellido de la mamá o qué? Pues quién sabe, pero Ya llegamos Ya llegamos ¡Ay! ¡Bendito es el señor! En una capita No me acuerdo quiénes son estos, güey ¡Ay! ¡Ay! Ya me acuerdo Ya me acuerdo ¡Vale, ve, ve, ve! ¡Esto! ¡Esto! ¡Uno! ¡Rayos! 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 ¡No! ¡Chinga! ¡No! ¡Ay! ¡Es! ¡Rayos! Es esa pinche cosita Es una nada más Ya uno más ¡Uno más nada más Y lo vamos a lograr a la primera, muchachos No, 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 no ¡Ay! ¡No! ¡Esto que me dejo! ¡No! ¡Ah! ¡Shit! ¡Maldita sea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya iba a ser mucho Si lo fallamos, muchachos ¡Ya iba a ser mucho! Pero lo conseguimos Siendo Mario Chigrin Esa pinche porquería Esa mini Mini versión de Mario Todo pinche narizón Mantiene todo La pinche narizota Pero todo lo demás Es ese pequeñito Todo A ver Esta vez Mira nada más Con un ¡Minecraft! Totalmente Lo minecrafteó todo Hasta destruirlo Mario triunfó Sobre el Lemmy Koopa En el castillo número 3 La aventura de Mario Apenas comienza Y se pone más difícil Has encontrado ya Los Switches rojos y verdes El verde ya, ¿no? Ya lo destruimos El rojo El rojo nos da algo Claro, continuamos Este El rojo nos da algo en especial No lo recuerdo Ahí nos fuimos por arriba ¡Achín! Eso va a la vida Es un Un riesgo Nos vamos de este lado Ay, yo siento Que íbamos a morir Un poquito, muchachos Porque se vienen Las Las pinches sierras ¡Ay, cabrón! Aquí tenemos que escoger Un camino El camino verdadero Que creo que es En el que estoy De hecho Creo que sí ¡Ay, chingos mal! ¡Chingos mal! ¡Chingos mal! ¡Chingos mal! ¡Uy, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! Aquí ¡Ay, diablos! ¡No! ¡Uy, sí la agarré! ¡Uy! No, mamá Esta me tira un parísimo Porque ya floto Ya con esa onda Puedo regresar Tranquilamente De un lado a otro Creo que sí Voy en el camino Correctivo Muchachos Mira, ya está persiguiendo Esa ya se acabó Está continuando Sí Precisamente en el camino Correctivo Y pues, muchachos En el mejor ¡Ah! No seas mamón Que tengo que dejar ¡Ah, ya! ¡Uy! Me había dado Un pinche miedo ¿Por qué? Pensé que tenía Que abandonar a Yoshi A Yoshi Número ¿Sí? ¿Cinco? Creo que sí Pues no sé Pero Qué buena onda Que lo traemos aquí Dando una pinche vuelta Aparte es azulito Bueno, moradito Y le gusta volar Como pueden ver No está masticando nada Así es que ¡Ay! Así es que ya ¡Ay, cabrón! Podemos avanzar Tranquilamente Es más bonita Tranquilo Estoy un poco nervioso No quiero perder a Yoshi Cinco pinches Yoshis Ya No puedo aguantar Un sexto Me está mareando Ese pinche fondo Ahí Abajo Venga Abajo Vámonos Confíen ustedes ¡Ay, güey! Ese nivel Terminó un poquito raro ¿No? Como que me faltó Una conclusión ¿Cómo están, muchachos? Les presento a Yoshi Yoshi traga lo que sea Así que Ah, no No es este güey Mira Hola ¡Ay, cabrón! ¿No te mueres? ¿No te mueres? A ver Creo que es por abajo ¿Ah? Rise Ahí está Sí Uy Pensé que iba a durar Para siempre Ese cabrón Justamente decía Yoshi Traga lo que sea Y de repente ¿Qué qué? No Está muy pinche choncho Estoy a dieta Vamos empezando el año Así es que por favor No me hagas tragar tanto Sí Oye Oye No me había percatado Que Yoshi Se quedó azulito O sea que con cualquier Pinche Tortuguita Vuela el cabrón Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oye Le hubiera quemado Otra perro No, 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 no Menos Te va a perder ahora Cabrón Que eres azul Eres muy bonito Yoshi A ver Ay, no había nada No había nada ¿A qué nos hacen perder el tiempo? ¿A qué nos hacen perder el tiempo? Mira, ahí están los rojitos Que decían Uy Uy, una nada más Finche combo chingón Que estamos armando ¡Eso! Una vidura Ah, no ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Está aventando Moneditas Aparte moneditas sonrientes Carna No, no, no Nunca había visto esto A ver Quiero comer Pinche nubecita Vámonos Vámonos Otra más Otra más Eso Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Espérate Ay, ay, ay Ay ¿Se fue la nubecita? Ah Hiciste que me la perdiera Pinche chingada En esta tupa Ay, chingas madre Sacé, sacé Eso ¡Ay, cabrón! Este güey saltó un chico Pero lo tengo que matar Si no ¡Ay! Pensé que perdía a mi Yoshi Muchachos Pero aquí está Más azul que nunca Y con 40 puntos Al final ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Así O vamos mejor ¿Qué les parece? ¿Puede ir mejor? No lo sabemos Vamos a averiguarlo Yo digo que sí puede ir mejor Pero nos toca otro castillo Así en chinga Loca, eh Dos castillotes Te vas a quedar parqueado atrás Eso significa Eso significa que me voy más tranquilo Me meto con Pues ya, ¿no? Más relajado Porque sé Sé Que Yoshi está parqueado afuera Eso significa Que va a estar seguro Así me maten 27 veces Yoshi va a estar afuera Esperándome Como el gran amigo que es Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Rayos 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 Ay Verte 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 Cabrón Ah, fíjate esa, eh No, espérate No, no, no Tengo una Ay, no, no No, no Ay Ay No Ah, saca esas chingas Vale Piquitos culeros Te vuelven a bajar Los carnales, ¿verdad? Oye, hace poco me Me Defequé un poquito, eh La verdad Tengo que decirles Esa madre Se están poniendo muy cerca Ah Mira, ahí sí te aplastan A mí un pinche feo Adiós Quise analizar un poquito Cómo te desmadran Pero aquí estamos Aquí estamos Muchachos Qué chingas Ah, ya tengo una Pero me la llevo Porque soy muy pinche raro No puedo desperdiciar Una de esas Sac, 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 sac No Qué tonto Pero si no me dio Bueno, si me dio Obviamente Esa cosa madre Pero No me había dado Ay Ahí está Sac Madre a ti Rayos Para dónde me voy No sé qué es Para arriba Ya sé por dónde voy Ay, cabrón Ahí está Ahí está Otro pinche cupita Vámonos Vámonos De una vez Chíngale Ay Espérate Este güey Si se parece a su jefe Ay, cabrón Espérate Ay, güey Este sí se parece a su jefe Es el único que me ha escupido Así es que no se vente Ay, aguanta 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 Ay, que se chingas Vale Vale, vale, vale Déjese venir Déjese venir Perrin Este güey Tiene un castillo Más amplio Ah, cabrón Y ahora Y ahora Ay, viene, viene, viene Se fue a su cuarto el güey No, no, no Ahí está El segundo Venga, venga Ya está Ya está, muchachos Estoy Está en la bolsa ya Está en la bolsa, muchachos Ay, que me apuras Que me apuras Así ya lo logré Chingao Se hizo chiquitito, muchachos Ah, que chingo se siente Que una vez que acabes esta onda Yoshi, siga allá afuera Vamos a estar tranquilos Pudimos llegar bien relax Perdimos una capita Mira, pues rescatamos a otro amiguito de Yoshi Chingao Boom Ah, su madre No le funcionó la dinamita Mario Ah, le dejó Un chichoncito a esa montañita Mira, Mario deberías de sentirte culpable Los días de Ludwig von Koopa Y componiendo Sinfonías en el castillo número 4 Han terminado El bosque de la ilusión Se aproxima Mario Debe usar su cerebro Para resolver los acertijos De este Complejo bosque O algo así No manches Que buena onda Mira, ahí está Este güey Con su chichoncito Perdón mi amigo Perdón No, no No me di esa onda No pensé que llegaría hasta allá Pero bueno Tenemos un Yoshi azul Que le podemos hacer Puedo hacer lo que quiera Prácticamente Creo que en este Creo que en este es donde se hacen 248 mil vidas Amo a ver si es cierto No, no No, no Creo que no la necesitamos ¿O sí? A ver Yo creo que sí Yo creo que sí Déjame ver Vamos a ver Aléjense Aléjense De mí Yo traigo Un pinche Yoshi Verde ¡Ay, cabrajo! ¡Chino! Ahí está 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 Voy a sacar El nivel Creo, creo, creo Ah, no, no es cierto Aquí, mirad Una vez Una vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Puta Me estoy hinchando de vidas No nomás de vidas De todo Tú también, cabrón ¡Wow! ¡Qué buena forma de acabar este episodio! ¡Tómela! Bien Pasé Crece como 20 vidas Literal 20 vidas Amor y pan, muchachos Y hasta aquí dejamos este capítulo de Super Mario World Si llegaste hasta aquí en el video, considera suscribirte Darle un like Y regresar para el siguiente video, ¿no? Aquí te esperamos Yo soy Chad, nos vemos en el siguiente video ¡Bye!